y simplemente eso es lo que tú crees las creencias lo que has estado creyendo de que solamente puedes siendo empleada es que tú vas a tener éxito y que solamente tú vas a tener un ingreso seguro, eso con un contrato, todas esas son creencias, ok, Carmen tiene la manito levantada quería hacer como un aporte complementando lo que, si me escuchan bien si, si, ahí si ok, que quería hacer un aporte con respecto a lo que también nos compartía la directora Mari Castro el hecho de reprogramar nuestra mente yo pienso que es un trabajo que uno debe empezar a hacer cuando uno quiere crecer porque nuestras limitaciones son las que a veces no nos dejan progresar cuando ya comenzamos a hacer como ese mantra que nos decías que realizáramos todos los días como ese mantra de de recordarnos lo que queremos esos objetivos más profundos que tenemos en nuestro corazón como 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 una oración pero al final yo a veces digo que es como una declaración que uno hace diaria de lo que uno quiere también en agradecimiento y eso también nos ayuda a que nuestro autoestima se vaya elevando de una manera que podamos sostenernos cuando nos toquen esas caídas porque somos seres humanos y cualquier momento tenemos pruebas en cuáles situaciones difíciles que nos vamos a enfrentar y por eso es importante mantener como esa vibración siempre alta ¿sí? todos los días es un día para reiniciar para empezar algo nuevo decir bueno ayer no sucedió pero hoy con toda la convicción y determinación voy a aprovechar entonces nunca dejar de hacer como las tareas el seguimiento yo en esta época lo he sentido una herramienta que me ha servido muchísimo porque de pronto yo era más accionar de hacer sesión 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 me volvía loca pero yo ahora digo como que nuevamente voy a organizar mi base de datos retomando aquellas personas que algún momento me dijeron que querían ser consultora y yo las llamo y me dicen como que ah bueno sí podría hacerlo entonces uno no tiene que cansarse de hacer el ejercicio o replicar el sistema ¿sí? sino mantenernos siempre como en esa energía y cuando tengamos una algo negativo en nuestra mente cambiar cambiar la emisora cambiar la frecuencia entonces eso fue lo que más me quedó del 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 primer día súper súper Carmen súper súper tu aporte también complementando lo que lo que Mari dijo y bueno después de esas creencias pensamiento que tengo en mi cabeza estoy pensando hay gente que lo piensa que lo piensa mucho antes de hacerlo ¿sí? de llamar ¿será que le digo? ¿será que le paso mi tarjeta? ¿será que sí le escribo? ¿cierto? porque estoy llena de unos pensamientos que muchas veces digámoslo de verdad son negativos ¿sí? ojalá fuera un pensamiento negativo porque un pensamiento te lleva ¿a qué? a generar una emoción tenemos creencias que generan pensamientos y esos pensamientos generan emociones ¿cierto? ¿y dónde siembro yo esas esas semillas para que crezcan esas emociones? en la mente no está ahí que no que esto esto es un negocio con corazón mira esto yo decía el otro día oh Mary que es un negocio con corazón pero te voy a decir algo para iniciar tienes que tener más mente que corazón pero la mente tuya ¿sí? o sea la mente debe estar fuerte fuerte con pensamientos fuertes fundamentados con pensamientos fuertes positivos ¿sí? entonces no es optimismo es positivismo ya Elena tienes tu micrófono abierto porfa para que lo cierre y tenemos unos tallos y unas conductas que unas tallos que son las conductas las actitudes ¿verdad? que nos van a ayudar cuando yo hay gente que dice esa persona tiene como una mala actitud ¿sí? si conocen a alguien así o tú a veces has sido también de las que llegas con una actitud como harta como que ah voy a la reunión porque vamos a ver qué pasa en esa reunión voy a conectar ¿sí? hay gente que de pronto se conecta a esto con mala actitud dice ah voy a escuchar a ver qué dice Silvana esa vieja siempre habla más de lo mismo si siempre dice la misma historia pero resulta que hay otra que se sienta y dice voy a voy a escuchar y hoy señor voy a declarar que hoy voy a encontrar una frase una palabra que yo sé que me va a ayudar a activar a la iniciación y es la misma clase pero son dos actitudes diferentes y eso también cambia eso también hace la diferencia miren chicas tan sencillo como hay gente que va al seminario se bailan lo lloran lo aplauden y salen de ahí diciendo la verdad no era lo que yo esperaba yo tuve una consultora que fue conmigo cuando yo era DIQ lloró yo nunca había ido a un evento así lloró pero o sea así que yo la abracé y todavía me acuerdo y ella mejor dicho le ayudé hasta con sus gastos allá y nos fuimos después porque como era Medellín fuimos a comer arepas y me acuerdo que fui con estábamos cuatro o sea con ella y tres más y yo dos anillos y oye las tres eran las cuatro eran unas simples gatas yendo por primera vez y sale esta mujer a mí la verdad no me descrestó yo eso de los anillos y eso no yo no así así pero así no a mí eso de los anillos no y la verdad es que yo no voy por ningunos anillos yo voy por la plata así mismo evento misma gente sí fuimos junticas todas pero diferente actitud pregúntame dónde está esa persona hoy en día después en el año dos mil diecinueve la vi que se inscribió con otra persona y nos encontramos en el mismo evento y yo dije santo padre bendito bueno espero la salud hola fulanita cómo estás y no sé qué ay estás con él ay no qué bien si es que somos amigas desde hace años yo ay no qué bien no pero lo más importante es que continúes en Mary Kay bueno chao ay por fin los micrófonos gracias tres doritos después me encuentro con la que la había iniciado oye qué hay de la vida de no sé quién no la voy no mija no 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 esa mujer si no tenía un problema se lo inventaba yo otro yo otro yo otro o sea la misma persona con la misma actitud diferente iniciadora sí por eso el que el que se cambia de directora el que se cambia de grupo el que te vas con tu cabeza te vas con tus problemas te vas con tu mala energía te vas con tu mala actitud porque muchas veces se trata de uno no de afuera sí entonces te llevas tu cabeza te llevas tu corazón imagínese eso por contarle una de muchas anécdotas decisiones las hojitas cierto y a veces los árboles se deshojan en cuando hay estaciones cuando las hojas se secan ya no puede correr sabia por ahí se se cae se pela el palito y queda sequito y después ¿qué pasa? vuelven otra vez a salir hojitas verdes porque tomamos decisiones y es fácil tomar decisiones a veces no a veces no a veces sí ¿cierto? ¿qué ropa me voy a poner? bueno hay gente que hasta esa es una decisión difícil yo no yo soy muy práctica pero yo sé que hay gente que sí se demora para decidir qué me voy a poner ¿sí? pero por ejemplo una de las decisiones como en mi caso y muchas ya la hemos tomado es ¿será que renuncio a este empleo y hago 100% Mary Kay? ¿ahí qué estoy haciendo? ¿dejo el palito seco? ¿estoy dejando el palito seco? pero porque le pueden salir hojitas verdes ¿cierto? o me mudo o me quedo aquí o me o me o dejo mi marido o lo que sea hay decisiones que no o me arriesgo y lo hago a veces simplemente es esa decisión y los frutos son resultados existenciales no solamente del negocio son los frutos es lo estoy lo estoy estoy cambiando mis creencias estoy cambiando mis pensamientos y ayer ese día hablamos de cómo cambiarlos no lo voy a repetir ahora porque es muy extenso pero sí se puede cambiar o sea las creencias lo más chévere de todo es eso que sí podemos cambiar la raíz ok podemos cambiar la raíz ahora si lo crees si crees que eso es posible lo vamos a hacer lo vas a hacer pero si tú crees que árbol que nace doblado jamás su tronco endereza apaga y vámonos porque esto te va a saber a nada sí porque tú vas a decir yo no creo que eso sea posible eso es ella yo hice un video y lo vieron en instagram y lo pasé en algunos grupos donde resumía un poquitico de estos seis años y medio yo digo wow a qué hora pasó todo eso de verdad no los he sentido casi siete años o sea no he sentido y yo cuando veo más el paso del tiempo cuando veo mis hijos cuando veo mis hijos es que me doy cuenta cómo ha pasado el tiempo y y y las canas de mi esposo en los videos porque yo me las tiño y la empleada hoy que vio ay don Eduardo tenía más 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 canas ay y mi hijo también ay no tenía casi canas papá entonces mucha risa verdad pero de resto de verdad se los juro con aciertos con tropiezos yo no he sentido esto miren si ustedes supieran que el camino de iniciar sabe tan rico uy se pusieran más las pilas y sabe rico no porque sea el más fácil sino porque es el que da más gratificación te hace sentir con más propósito la iniciación es un acto de bondad es un acto de entrega de servicio iniciar no es para que subas solamente de rango porque si vas a subir de rango pero no es solo para eso si ahí si métele tienes que combinar mente y corazón ok mente y corazón no podemos estar hablando y yo se los voy a decir acá para las que no me conocen muy bien y quizá vean este entrenamiento conoces una directora que solo hable así exitosa no así bien exitosa así mis currucucú mis palomitas que lindo como son las directoras bien exitosas que tú conoces en Mary Kay como son que me ayuda con los micrófonos tienen autoridad tienen autoridad carácter mandona carácter carácter que más son dominantes bueno las que tú crees no pero mira que todas no son dominantes pero tienen su ladito ahí alegres alegres directas directas ok al pan pan y al vino sincera sin herir a nadie pero porque te digo esto para que no esperes que yo Silvana ay no puro amor puro amor no 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 espera momentico aquí este no es el negocio de formar coach este es el negocio de ser líderes ok la primera vida que tú tienes que iniciar es la tuya número uno anota porque ya empecé la primera vida que yo inicio es a mí misma o sea la primera persona que yo tengo que iniciar o sea tradúcete iniciar en ese sentido convencer de que quieres estar aquí es a ti misma número uno o sea si yo no me creo esto si yo no estoy compenetrada con Mary Kay si yo no huelo a Mary Kay si yo me pongo el splash nuevo así como si eso fuera quién sabe y estoy aquí en la casa trabajando y trabajé en la mañana acá y salí buena tarde y me dice me dice para dónde vas y yo voy a trabajar aquí y aquí me senté pero ya estaba mira así como estoy ahora estaba esta mañana y con la fragancia y toda la cosa si yo tengo que oler a Mary Kay yo tengo que este tengo que ser Mary Kay vivir Mary Kay usar los productos ahorita estaba haciendo el entrenamiento a consultoras de maquillaje y sé que hay muchas nuevas pero también sé que hay muchas antiguas que ni las brochas tienen bebés si no me digas si tú las tienes y no las tienes yo solamente quiero decirte que a eso me refiero eso es iniciarse iníciate en Mary Kay hay gente que no se ha iniciado en Mary Kay siempre la mejor manera va a ser iniciar gente con pedido de una vez porque esa gente de verdad está sintiendo Mary Kay pero ahorita vamos a hablar de Kid y de no sé qué y que si es mejor con esto no mejor con esto pero a ver ya estás aquí ya estás aquí consultora entonces tienes que iniciarte en Mary Kay con toda tarea qué productos me faltan por comprar para usar del catálogo de Mary Kay si la respuesta es una vocal que es uuuu si o sea tradúcelo me faltan un montón entonces empieza a comprarlos todos los meses un poquito todos los meses un poquito todos los meses un poquito un poquito un poquito de a poquito en poquito se le llena la como es el elefante a mordisquitos se me fue el chiste pero digamos el de Mary Kay entonces el elefante se come a pedacitos cuando yo voy a tener una maleta de maquillaje cuando me ven a mí con todo eso cuando empieces cuando empieces es que yo empiezo bueno vamos a hacer vamos a suponer Virginia vamos a hacer un evento de oportunidad con tu con tu gente Virginia listo yo voy pero yo voy sola porque yo asumo que tú estás iniciando personas porque tienes también tus productos esto es un negocio independiente entonces cada una tiene su cosmetiquera personal su su caja o su inventario de productos de cuidado de la piel de maquillaje accesorios fragancias para inspirar a esas personas que vas y les haces un facial porque número dos la mejor manera después que ya te iniciaste a ti sí o al mismo tiempo la mejor de todas las maneras para iniciar se llama sesión de belleza hoy te lo digo presencial o virtual pero dar a probar el producto es lo mejor de lo mejor para iniciar ¿por qué? sencillo porque vamos a suponer ¿sí? y a ustedes y a mí quizá nos ha pasado o les va a pasar que alguien las contactó ¿sí? por redes sociales mira me interesa estar en Mary Kay he visto una amiga los usa no sé qué ¿te han hecho sesión? no ¿cierto? eso es una de las primeras preguntas ¿te han hecho sesión? eso es un filtro que hay que hacer ¿te han hecho sesión? entonces tú dices no ¿listo? hoy no hice diapositivas para que no estén copiando diapositivas entonces no no he hecho sesión listo esta persona no sabe cómo es el sistema de trabajo te toca esforzarte mucho para explicarle cómo es mandar un video una foto entonces imaginárselo ¿sí? y puede que de chiripa te salió el inicio se conectó la vieja espilosa y dijo listo sí la cogí me inicio pagué y hasta con el 40% y 1200 puntos no esta Carmen Delgado si es de buenas un poquitico de suerte ¿sí? a veces es un poquitico de suerte pero en el yo diría que en el 90 95% de los casos ¿qué sucede? pues que la gente no entiende no entiende bien qué es lo que hay que hacer en Mary ¿qué? porque muchas personas como le dije al principio son visuales ¿sí? entonces ellas se imaginan una sesión de belleza spa facial ellos se imaginan que van a masajear ¿sí? y se imaginan que van a hacer otra cosa ¿sí? ¿cierto que sí? o cuando tú le dices a una persona ya vamos a empezar el spa hacen así en la silla ¿cierto? ay porque es que yo ella pensaba que nosotros era la que íbamos a hacer porque la gente no asumamos que la gente sabe lo que nosotros hacemos entonces la mejor si se ríe ahí está Jacqueline y Sandra muertas de la risa porque si tú has hecho sesión de belleza y si apenas vas a empezar espérate que hay gente que se echa para atrás ay yo pensé que tú me los ibas a hacer masajes ¿cierto? entonces no, no, no te explico entonces chicas por eso es una de las razones porque las personas van a entender mejor que hacemos virtual o presencial y estoy trabajando mucho en mí estoy estoy derribando un muro este año que es hacer sesión de belleza virtual este es el año donde yo se los dije el sábado pasado decidí hacerlo todo voy a hacer de todo voy a hacer todas voy a hacer todas las herramientas que el 31 de diciembre este año yo diga usé todo hice todo y me funcionó mejor esto, esto y esto porque yo no puedo escoger qué es lo que me funciona mejor si no lo he hecho todo yo tengo que encontrar qué es lo que mejor me funciona si a Has le funcionan de mil maravillas las sesiones virtuales y vendes rollos de completos de kits de 600 700 800 mil pesos con sesión virtual mira síguelo haciendo tú para qué vas a hacer presencial si eso te funciona pero yo necesito probar todo yo necesito ser experta en sesión virtual experta en sesión presencial y escojo cuál de las dos me gusta más pero experta es después que tú haces 100 faciales todos los meses después que tú impactas 100 caritas todos los meses ese es el número 3 100 faciales mensuales te llevan a la excelencia de la iniciación ya te dio flojera pero te dije eso ¿verdad? yo te dije que yo no soy tiernecita ya a tu mente le dio flojera porque esa es la palabra flojera ay no que me dio miedito no, no te dio flojera de pronto esto no le está cayendo a todo el mundo pero hay gente que sí a un gran porcentaje le da flojera pensar que tiene acuérdate como uno le habla a la cabecita de uno tengo que no tengo no no, no no Silvana dijo que tengo yo he dicho yo no he dicho que tienes que yo dije que para que tú encuentres un número de personas exitoso para que puedas contar la oportunidad de negocio para que puedas hacer faciales es 100 lo dice Silvia Calica lo dice la de México lo dice Yadira Yadira no te dice 100 Yadira te dice 200 ¿sí? 200 entonces yo te digo 100 ¿ok? entonces y Silvana pero si yo voy a iniciar y la sesión Silvana ¿por qué me estás hablando de eso? mi amor mira la sesión uno estos dos el dos y el tres la sesión es la excusa para que tú entres a la vida de alguien si lo quieres ver así esa es tu excusa para que entres a la vida de alguien ¿sí? yo también estuve en el error de coger a la gente y enseguida decirle pin partirla así en seco hola ¿cómo estás? no sé qué la conocí yo hoy me estaba acordando de eso y dije ay Dios mío cómo lo hacía de mal pero necesité hacerlo mal para después hacerlo bien no lo estás haciendo mal o sea estás aprendiendo para que no te des tan duro ¿listo? y entonces yo llegaba y yo mira me atendiste muy bien mira estoy buscando chicas como tú en mi equipo y no sé qué y así de frente porque estaba desesperada eso esa actitud es igual a a enseguida coger a las en las redes sociales hoy me mandaron hoy me mandaron un mensaje y que todavía estás buscando ingresos adicionales y no sé qué y no sé cuándo y yo no pero te tengo un plan buenísimo le dije yo a la que me escribió y no me volví a escribir más porque ella me estaba como ofreciendo así en frío y eso como que desconecta ¿sí? entonces ofrecer sesión y hacer la sesión de belleza que te vean ejecutar la sesión de belleza hace que el prospecto que está ahí que tú no sabes si este es un prospecto para entrar pues un prospecto para comprar en ese momento inicialmente ¿verdad? pero tú no sabes si luego va a ser un prospecto para entrar prospecto es toda la persona que hoy no hace parte de Mary Kay prospecto es la persona que hoy ni siquiera es tu clienta prospecto no es que estoy prospectando hay gente que comete el error de pensar que prospectar o el prospecto es solo para inicio no prospecto es para todo para venta y para inicio ¿listo? todo lo que tú y yo tenemos en esa lista de contactos hoy en día en los referidos y todo esto en el celular son prospectos ¿listo? son prospectos y esos prospectos nunca se acaban nunca se acaban jamás se acaban ¿por qué? porque tú haces sesiones y en las sesiones te dan referidos no conozco la primera consultora que no o sea al principio no es que no te los den es que no sabes cómo pedirlos ahorita mezclamos un poquito eso pero estoy en generalidad entonces necesito hacer la sesión porque es mi mejor excusa para llegar a ser match a ser feeling a ser relación con otra persona ¿sí? ¿y qué sucede? que ya me ahorro el trabajito de explicarle con señas con videos no sé qué de qué es lo que uno hace en Mary Kay no es que yo hago Mary Kay pero qué hace ¿sí? pero qué hace muéstrame muéstrame qué hace ¿listo? entonces presencial o virtual presencial o virtual pero acuérdate que por eso hablé del tercer punto la cantidad sí importa el tamaño sí importa mal pensadas el tamaño demuestra de sesiones a clientes no sé pensar en otra cosa no sé por qué se están riendo bueno bueno ¿sabes a qué hora es? ah es que ya es hora adulta bueno entonces el tamaño de la muestra Sandra Bermúdez yo sabía el tamaño de la muestra pero es que Silvana perdón que la interrumpa a ver si me dio risa porque tengo a mi esposa acá haciéndome un cafecito alante ese sato se va a hablar bueno me cae bien su esposo bueno entonces ¿qué pasa? ¿qué pasa cuando yo me siento con ay es que yo solo me nombro las que tienen la cámara abierta con Yuli Sánchez Yuli ¿qué más? ¿qué más? ¿y qué más? no Silvi con toda estoy con toda la energía potente no vamos vamos que vamos porque es que yo debuto porque debuto en el seminario como DIQ y me quito los dos apellidos y por allá la mamá rezando al Padre Nuestro para que sí cumpla porque se quita el apellido bueno Yuli actitud mira ella ya tiene la actitud ¿verdad? listo Yuli cuéntame muéstrame cuántas faciales llevas y estamos a 25 10 ¿qué opinan ustedes de 10? Yuli persiguiendo el DIQ vamos a hablar de Yuli le hacen falta 3 activos 7 activos perdón y hace 10 faciales nomás ¿qué opinan ustedes? que no es el número suficiente para digamos que conocer esos prospectos a negocio que no es el número suficiente para conocer esos prospectos a negocios ¿qué más? ¿qué más? ahí están calladas que tiene un sueño grande pero acciones cortas que tiene un sueño grande pero acciones cortas ok ¿qué más? pues son 10 personas que les ha hecho faciales imagínate le tocaría pues que tenga 10 inicios de esas 10 y es algo como que casi imposible ok ¿algo más? bueno ahí vamos a juntar de todito en sus creencias ella cree que eso es bueno ella cree y por eso es lo que ella hace ¿sí? pero resulta que eso volvemos al tema hay que derribar esas creencias limitantes y a partir de hoy ustedes y yo bueno yo ya la derribé pero ustedes las que todavía lo tengan derriben el 10 y le pones un 0 al lado amor te lo juro que si haces 100 faciales con la actitud y el desempeño profesional correcto en sesiones de bellezas presenciales y o virtuales tú te vuelves demasiado poderosa haciendo este negocio en todo porque para hacer 100 faciales te vas a tener que organizar en tiempo vas a tener que organizarte en inventario y yo lo dije el martes en la reunión general por si no estuvieron conectadas la principal razón por la que mucha gente no agenda sesiones es porque no tiene inventario y dices ¿para qué agendo si no tengo inventario? pues te voy a decir no importa no importa a partir de hoy derriba esa creencia de que porque no tengo casi inventario entonces mejor no hago sesión ¿sabes por qué? porque existe algo muy lindo que Dios nos dio que se llama la humildad y perdónenme la expresión que voy a decir pero a veces no la usamos para un carajo y la humildad esa actitud de humildad te lleva a lugares más grandes que la actitud de soberbia y uno es soberbio cuando no es capaz de agachar cabeza y asumir que tiene una situación económica que no estás en este momento ni con tarjetas de crédito debes hasta los recibos yo no sé si hayan pero no me digan acá no es para exponerse pero cada una sabe la gotera de la casa ¿cierto? y solamente te quiero decir que el dinero es una energía y que está ahí y que a una gente le llega más porque lo atrae más y a otra gente la aleja más si yo no tengo casi dinero para ser pedido yo le sugerí esto a una persona hoy ella está aquí conectada no voy a decir el nombre pero es lo que yo hago y lo que yo haría y lo que yo he hecho yo también he tenido situaciones económicas muy apretadas donde ni yo misma sé cómo hice pero lo hice porque agaché mi cabeza y lo he tenido que hacer varias veces chicas varias veces y no pedir prestado para pagar una deuda pedir prestado para inventario he pedido prestado para inventario varias veces porque yo sé que si yo tengo inventario tengo solución pero si yo presto para pagar una deuda que tengo el mismo problema pero si yo tengo inventario yo tengo solución ahora si te comes la plata ya eso es otro problema pero si yo tengo inventario que me va a pasar que yo voy a hacer sesión con la actitud correcta y voy a cerrar y voy a vender y voy a renovar mi inventario voy a pagar la plata que debo etcétera ok entonces yo le decía a esta persona mira mañana hazte unas llamadas a todas tus clientes le pregunté fulanita ya llamaste a tus clientes me dijo no todas no y tengo muchas yo le dije que bueno que bien que tienes muchas clientas mañana las vas a llamar y les vas a decir no les vas a contar una historia toda triste le dices mira fulanita como estás feliz año lo que sea bueno como te llamo por algo muy especial voy a ser muy breve porque sé que eres una mujer muy ocupada y yo también te quiero contar que he tenido en este mes de enero tuve una situación económica bastante difícil tuve que invertir en unas cosas personales y en estos momentos estoy cerrando mi mes estoy cerrando mi estoy cerrando mi calificación a directora bueno la meta que tú le quieras poner y quisiera pedir tu ayuda para que adquieras dos productos del catálogo y me los puedas pagar por anticipado te agradecería mucho si tú lo puedes hacer con una actitud correcta si alguna de ustedes no tiene dinero y hace eso yo te aseguro que Dios el universo ya ve ala te respalda te respalda más que si te quedas rascándote la cabeza lamentándote porque no tienes como dice la canción de María el esfuerzo si se premia y yo lo he visto muchas veces y aquí hay personas que son testigos de eso son testigos de que de verdad mis caídas no se imaginan cómo han sido pero acá estamos y si no mira Shamara la de México también de tener un apartamento y te la acaba un fenómeno natural y ahorita si la ven donde hace sus lives tan bella en su cuarto y el computador lo tiene en un bote de basura porque también puedes decir pobrecita yo soy su vida y al mundo que le importa el mundo sigue entonces si tú puedes tener esa oportunidad de pedir ayuda a tus clientes tú no estás robando tú no estás vendiéndote sexualmente tú no estás si estamos diciendo hey si si estoy en un reto necesito vender 100 productos de aquí al 31 quiero cumplirlo y quiero que por favor tú me puedas ayudar escogiendo dos productos hay tantas maneras chicas tantas ideas creativas pero se necesita humildad para todas esas se necesita humildad y haciendo eso te ganas mucho más el respeto de la gente solucionando problemas de manera activa así se gana el respeto de tu familia de tus hijos de tu equipo ¿sí? entonces de verdad que 100 faciales si no llevas 100 faciales si tú estás haciendo menos de 100 faciales ¿verdad? ¿qué está pasando? que estás viendo la cantidad incorrecta de gente son 100 personas antes yo decía no si eres empleada y haces Mary Kay pues bájale no hoy te digo las haces porque si tú quieres tanto de Mary Kay tienes que hacer el número esto no es acomodado no es que Mary Kay es un traje a la medida sí pero no acomodes los números porque los números son los números no están las contadoras o tú puedes o estamos como Betty la fea haciendo maquillando los estados financieros no tú no puedes maquillar los números sí Livia 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 Inesita está riendo Livia uno puede maquillar los números ¿dónde está ahí al lado está Julie Sánchez en la cámara? uno no puede maquillar los números los números son los números yo una ingeniera puede hacer mal los cálculos no los números son los números sí entonces la que está empleada la que hace Mary Kay combinándolo con otra cosa son 100 amor si estoy hablando de iniciar de iniciar y mira que espectacular tu meta es volverte directora de las buenas de las que enseñen de las que tengan logros de las que se ganen viajes sí o sí ¿cierto? entonces lo que tú haces eso es lo que vas a enseñar tú quieres que todas tus consultoras hagan 100 faciales pues tú eres la primera sencillito sencillo 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 y voy a decirlo y va a quedar grabado para las que son empleadas una vez más estás perdiendo plata estás perdiendo millones cada día que aplazas tu decisión de hacerlo 100% y si ya eres de las que tomó la decisión o la fueron porque también no la tomaste la tomaron por ti ¿sí? entonces ya sabes cuál es el número para que te vuelvas director 100 faciales 100 faciales ahora te voy a hablar en cuarto lugar tu actitud ¿cómo es la actitud de una persona en una sesión de belleza que quiere mejor dicho la llamada o sea ya si tú logras hacer tus llamadas mandar tus mensajes sacas ese espacio para hacer sesión de belleza yo me quiero ir a ese momento ¿sí? chicas persona que se está formando aquí para ser directora o ya es directora sí también debe tener una actitud campeona para que me entienda ganadora no campeona o sea una actitud mamacita una actitud sobrada pero no no así ay no me digas nada no sí para que me entiendas una actitud de seguridad la que tú te quieras imaginar en este momento en tu cabeza imagínate entrando a la sesión de belleza que tengas mañana con esa actitud ¿sí? porque estamos muy indias a veces estamos muy pobrecitas ay buenas no ay buenas lo que tú me ay no ¿qué quieres? agua sí lo que tú me quieras brindar no ¿qué quieres? yo soy de las que me dicen yo le digo ¿tienes un tintico? ay ya te lo hago ay bueno gracias antes era ay no qué pena aunque me hagan el tinto pero si me preguntaron yo respondo ¿sí? o sea en serio y llegas buenas ¿cómo estás? llegas hablando que se escuche la voz buenas ¿cómo estás? ¿cómo te ha ido? bien no sé qué bienvenidas tal ropa que tu ropa esté acorde a una persona que va a liderar que ya está liderando que le falta a la gente pero ya está liderando ¿cierto? blusa pantalón falda vestido eso en cuanto a ropa ¿ok? a externo ya tú sabes que esto no es en tenis a menos que tengas una yo hay momentos donde tengo que ponerme tenis porque a mí la platina se me ha ido girando y yo si un día paso todo el día con tacón el día siguiente me tengo que poner tenis y es una cosa en mí que ya lo tengo súper comprobadísimo pero si tú eres una persona que no tienes cuatro tornillos y una platina metida en el pie y te puedes poner taconcitos y te puedes poner todos los días pues póntelos ¿sí? y tengo unas baleticas y tengo unos tenis ahí para manejar o para la moto o para el bus o para el Transmilenio o para lo que sea ¿sí? y te vas con una actitud es que tú puedes tener la ropa tú puedes tener Chanel si quieres pero tienes la actitud pobretona tienes la actitud triste la actitud quejona llegas a contarle los problemas a tus clientas esa no esa no es tú eres una mujer profesional no estoy hablándole profesional al cartón estoy hablándole a la actitud tú llegas con las lágrimas secas te pones corrector si tuviste una pelea si tuviste algo igual vas a la sesión una persona profesional no cancela una sesión porque se peleó con el marido una mujer profesional no cancela ir a la reunión porque se peleó con la mamá eso se llama inteligencia emocional aprender a separar eso porque hay gente que derriba la carrera por eso entonces eso es una actitud yo elijo cómo me comporto ante ciertas situaciones si ah Silvana es indolente no yo no estoy diciendo que no te duela que te peleaste con el marido yo no estoy diciendo ahí lo llevas pero en serio tú vas a cancelar la sesión de belleza o sea tu esposo cancela ir al trabajo porque peleó contigo no jodas nunca lo hace nunca pero jamás jamás ni los gays mejor dicho no ah entonces el lujazo si se lo da uno no señor eso es actitud actitud Dios mío respiro profundo a ver a ver pongan cara de brava pongan cara de brava a ver vamos a hacer un ejercicio pongan cara de lo que le dé más piedra a usted en la vida en la casa y ahora llega la sesión si o te conectas a la sesión virtual hola miren esta mañana Juliana y Sebastián estaban agarrados allá abajo y yo acá en el segundo piso y nada más que los escuchamos y yo y no sé qué y no sé cuándo y yo estaba haciendo con quién era con Malú y me pasa Juliana un papelito mamá Sebastián no vuelve a dormir conmigo aquí está y yo haciéndole la mano así yo enseguida leí porque yo sabía por dónde venía y yo y no sé qué y no sé cuándo y con la mano así ¿sí? claro después de horas de vuelo yo logro controlar eso quizá cuando te pasa las primeras veces en la cara en la cara se te alcanza a notar lo que tienes el lenguaje no verbal es el 55% de la comunicación bebés ¿sí? entonces estamos llegando con la actitud incorrecta o estamos conectándonos con la actitud incorrecta y adivina qué atrae eso una energía incorrecta entonces llegas a esa sesión cargada de producto cargaste tu carro pero descargada de energía adivina cómo es ese cierre de ventas ¿quién me dice? ni cierras ¿sí? y adivina cómo es la presentación de negocios y te sale ¿quién me dice? a medias por si acaso siempre no me interesa ni te quiero escuchar se levantan antes de tiempo ese día se te riega el café en las hojas de perfiles de clientes ese día se te cae el internet te pasa de todo porque tiene que ver la actitud ¿sí? la actitud hay un librito así chiquitico yo lo tengo por ahí de Maxwell que dice el ABC de la actitud chiquito chiquito cómprate ahí se lee en dos días ¿sí? como una cartillita el ABC de la actitud la actitud es todo la actitud atrae energía la actitud imagínense yo haciendo esto sin actitud bueno niñas entonces la iniciación paso uno paso dos entonces ahora o sea te duermes entonces tienes que ponerle actitud no tiene que ver con extrovertida no tiene que ver con risueña con chistosa no es eso una excelente manera de tener una actitud es sonreír sonreír a ver sonrían a ver sonríe pela la chapa muestra los dientes sonrían ustedes mismas me acabaron de decir ahorita que las grandes líderes las ven como alegres y no es que no tengamos malos días porque yo me considero una gran líder entonces no es que no tengamos malos días es que no dejamos que se nos note para qué para qué o sea qué ganas tú con reflejar para que te digan pobrecita te entiendo y después ya no sí o sea acuérdense que a Mary Kay se le murió el marido cuando iba a abrir la empresa in her face en su cara de un infarto y le dijeron Mary Kay si quieres no des el discurso en el seminario y dijeron no yo sí lo voy a dar y fue y lo dio siempre yo siempre me acuerdo de ella siempre me acuerdo de ella y me da valentía acordarme de ese momento yo digo no si Mary Kay hizo eso yo lo hago me da guan los ojos porque de verdad que muchas veces he tenido que tomarle prestada esa actitud de ella y ustedes ni cuenta se han dado si el día que yo estaba allá donde ya di en Barranquilla y se han robado los dos retrovisores del carro claro tenía un poquito ahí se me salieron unas lagrimitas porque ajá soy humana pero ya ahí estaba brincando y saltando y todo y listo pero ya pasó listo yo no cancelé el evento porque ay no es que me robaron los retrovisores se compran otros del seguro yo que sé pero se soluciona si lo mismo cuando tenemos los hijos enfermos oye pero de verdad o sea yo también tengo hijos para los que no se acuerdan lo que pasa es que uno hace de la vida de sus hijos una tragedia y los pones como una de las principales excusas para aplazar el crecimiento de tu carrera muchas veces pasa eso ok bueno entonces iba por el cuarto que es que a ver la actitud la actitud listo ahora ya sé que son sesiones cienfaciales mi actitud me reviso mi actitud me reviso mi ropa oye me cambio de look porque atraigo otra energía si me mando a hacer una operacioncita porque eso me hace sentir mejor a mi la de la nariz mi amor yo no creía en nadie en el siguiente seminario porque esa nariz estaba divina cierto yo me la quiero operar la que la que puede puede y la que es y la que no que soporte si si tú te quieres operar es un problema tuyo si tú te quieres si o sea si eso te hace sentir a ti mejor espérate si si tú eres de las que quieres hacer zumba haga zumba si si tú eres de las que hay una que quieren engordar engorde lo que quieras hacer que te haga feliz y que te ayude a tener la mejor energía hazlo que es mejor lo que a ti te dé la gana pero que te dé energía si lo que tú quieras tirarte en paracaídas si quieres si lo que quieras vale número cinco ya tengo esto Silvana ahora dime dime por favor dime qué hago para yo presentar y que me digan que sí están listas bueno hagan así pónganse la mano así por eso es que me gustan con las cámaras prendidas hagan así si imagínate que tú estás presentando todo el tiempo con un escudo que tú eres como el Capitán América no me digan que no se han visto las películas de Marvel que tú tienes un escudo así como el del Capitán América tú no puedes ir en una actitud de defensa todo el tiempo hay gente que lleva un escudo invisible así así entras tú a una presentación de negocio que no me digan que no que no me digan que no que no me digan que no ay Dios mío por favor que no me digan que no que no ay Dios mío por favor aleluya señor si baja los brazos siéntete cómoda en una presentación de negocio porque esto lo que crea es una barrera el todo el tiempo estar pensando es que me va a decir que no es que lo presento como la carrerita ay ay que se pase rápido el PDF cierto tienes que sentirte suelta tranquila Silvana que es mejor presencial o virtual presencial bebé presencial es lo mejor que puedes hacer me resulta más conecto más si conectas más yo uso de todos ustedes saben que yo soy virtual y soy presencial pero lo más poderoso es lo presencial uy la energía que se emana si entonces presencial ya no te voy a decir en qué orden uno dos tres cuatro presencial cerca a donde vives te estoy diciendo para que te salga rápido para que no te demores si cerca donde vives no son tres cuadras ahí no tampoco la ciudad donde vivo si la ciudad donde vivas y dependiendo el tamaño de la ciudad sectorízala yo hago eso yo les estoy enseñando lo que yo hago espéreme un segundito bueno entonces yo les estoy diciendo para que lo hagan más rápido para que no se demoren tanto que así y les voy a decir con conocimiento de causa y aquí hay gente que me acompaña hace rato a veces en el afán de uno conquistar si toda Colombia lo que hace es descuidar su casa si ponle lógica actuemos como pensemos un poquito como hombres que son prácticos oye para que yo me voy a ir tan lejos al principio si al principio donde invierto recursos económicos invierto tiempo cambio cultural porque aunque estamos en Colombia díganme si los paisas tienen las mismas costumbres de los rolos o de los costeños totalmente diferente y somos el mismo país pero entonces me alejo y me toca como acomodarme mentalmente costumbre no sé qué hablar y para conectar con otra cultura yo tengo que aprender cómo es esa cultura pero yo no soy antropóloga entonces me cuesta mucho pero qué pasa si yo oye me pongo a chía si Adriana Terrón dice yo me voy a conquistar toda chía cuando ya tenga que todo el mundo mejor dicho sepa si aquí viene Adriana Terrón si aquí viene Adriana Terrón me da una tarjeta entonces me voy para el norte de Bogotá de las 134 hasta las 200 no sé qué y me voy a poner en ese objetivo porque sabes que hay menos desgaste si y además hay más cercanía con la gente y tú necesitas cercanía no sólo para presentarle el negocio sino para que vayan a una reunión porque me vas a decir que la reunión presencial conecta igual que la virtual si ya has ido a una reunión Mary Kay sabes que esto conecta mucho y si aún no has ido por favor agéndate para la próxima la próxima acá en en Bogotá es el 14 de febrero a las 3 de la tarde listo y después un taller de maquillaje el sábado 24 en la tarde agéndate en Barranquilla después de mañana sabrán que mañana vamos a revisar temas de fechas lugares y toda la cosa y en Santa Marta y en Magangue donde tenemos directoras y en Itzmir ¿listo? entonces te doy ese ese dato que si lo quieres experimentar como yo lo experimenté al principio y yo no voy a decir que no funcionó porque mira tengo equipo en otra ciudad pero es que diera yo por tenerla cerca yo las quisiera tener cerca yo quisiera tener a todas mis directoras más cerca ahora te llega una persona que viva en otra ciudad asume la responsabilidad de si tienes personas allá debes ir ¿sí? porque solo a punta de virtual no te aguanta un equipo a punta de solo virtual no te aguanta un equipo al menos en este negocio de Mary Kay yo no sé en otros pero en este de Mary Kay no te aguanta solo virtual entonces ya tú debes empezar a tener el chip de que si empiezas a iniciar si yo vivo en Bogotá y empiezo a iniciar en el Amazonas entonces si esa persona empieza a crecer yo viajo hasta allá yo viajé hasta Ignina cuando estaba Marilyn en 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 y he viajado a Medellín y he viajado a Barraquilla y he viajado a Cali y he viajado a Puerto Tejada y he viajado a La Guajira y he viajado a Cartagena y he viajado a Santa Marta pero te voy a decir algo también que aprendí y tal vez muchos de ustedes se lo preguntaron que cuando tú empiezas demasiado temprano a mostrarte así hay personas que eso no le atrae no no a todo el mundo le va a atraer esto cierto ya de por sí pero hay personas que empiezan a decir miércoles pero Silvana anda lejos de la casa uy eso no me inspira porque ella abandona a sus hijos y de cierta manera claro que sí es alejarse pero por supuesto que sí y son decisiones pero ¿qué buscamos nosotros? pues que haya más tiempo de calidad cierto que haya más tiempo de calidad con los tuyos entonces hoy el consejo que te doy basado en mí si no me quieres hacer caso no me hagas caso y ve y experimentalo pero hoy te lo voy a decir hoy tengo mejor resultado soy más feliz porque estoy más cerca a mis hijos gano más plata puedo disfrutar más de mis amigos porque creé esa estrategia de como dice Yadira peinar mi zona abarcar más mi zona ¿sí? pero claro allá la señorita Sandra Bermúdez ahora que ella se vuelva directora ¿verdad Sandrita? pero por supuesto en su DIQ vamos para Medellín vamos para esto vamos vamos porque los recursos de tiempo y dinero se colocan donde haya retorno no es por emoción porque eso es un negocio no es que yo voy a ir a ayudarlas debe haber un retorno y no solo dinero chicas tiempo del tiempo no vayas a todos lados por un solo emoción pégale mente calcula cuánto te vas a gastar y si esa persona realmente quiere que tú viajes que también se esfuerce primero y te demuestre que vale la pena que tú vayas no vas a estar regalando tu tiempo la plata se recupera este es un negocio muy abundante pero el tiempo no el tiempo no cometí muchos errores de esos por por deslumbrar me voy a tener equipo aquí guata sí espérate 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 primero tu zona primero tu zona allá la señorita yulis sánchez la señorita mosquera entonces la señorita mosquera se conquista mosquera es que acá no hay y pin sale otra directora de otra prearia por allá en mosquera ay no hay que no había gente las creencias otra vez devuélvete que creo que estoy creyendo yo que las que el pasto del otro es mejor que el mío y me dicen uy en barranquilla uy no barranquilla eso es espectacular esos eventos tú estás mirando el pasto de allá o tú no estás viendo el tuyo ah santa marta cuál es la cuál es la ciudad que vas a conquistar a ver abre el micrófono y me dice cuál es el cuál es esa que vas a ir desde mañana concéntrate concéntrate desde mañana adónde yo tengo cajicá chía zipaquira y bogotá norte y no tiene que ver con estrato sino que me queda más cerca si yo viviera en soacha del otro lado pues me quedaría sur de bogotá eso aquí esto nunca es por estrato no va a estratificar esto listo que otra cosa para que te vaya rápido además de abarcar tu zona como silvana le prese a quien le presenta como le presenta a las que están en la sesión de belleza existe algo y ya lo hemos escuchado que es el ciclo completo el ciclo completo es que yo hago la sesión le vendo lo que le tenga que vender hoy me decía Mari Castro vendí un rollo bravo Mari vendí un un rollo perfecto y me decía pero ella y la hija también quieren entrar y yo pero primero la venta si castigo divino si tú cambias venta por inicio te castiga Dios no mentira o sea es una exageración si por favor por favor yo sé que tú no me estás creyendo lo que te estoy diciendo porque yo también fui muy desobediente con eso lo fui por mucho tiempo lo cuestioné y lo hacía como se me daba la gana y como se me daba la gana no era si entonces hasta me gané a niño de inicio haciendo lo que se me daba la gana y hoy sé que este año va a tener mejor dicho top 3 de iniciación porque ya sé cómo es entonces te digo o sea el otro año 2025 entonces el ciclo completo es voy le hago la sesión cierro la venta pero no me voy a ir una persona que se está preparando para ser directora que ya tomó la decisión jamás se engolosina solo con la venta jamás se engolosina solo con la venta tú vas por beneficio para esa persona que esa persona se ponga la piel bonita y yo que le vendo sistema yo no le ando vendiendo pestañina solamente o sea yo le vendo pestañina más del sistema la base más del sistema ¿sí? yo no ando haciendo yo no o sea persona líder grande poderosa está creyendo que puede vender sistemas completos de belleza ¿a qué le llamo sistemas completos? las imágenes que les he pasado ¿sí? ¿sí la han visto? que tratamiento para el tratamiento para no sé qué eso es sistema completo y ahí no hay precio ahí no hay precio para que esas fichas nos sirvan para cualquier cambio de precio ahorita tú ya sacas con la calculadora entonces yo le vendo sistema completo porque yo creo que puedo venderle porque ¿cómo es? yo puedo me lo merezco sí tengo la personalidad ¿verdad? a veces cántate lo que canta la chiquibombón yo puedo yo puedo me lo merezco sí o sea qué cosa tan poderosa dice esa mujer entre chiste y chiste da risa pero eso es lo que uno debería entrar a una sesión diciendo este ¿cómo es? ¿cómo es que no? no vas a decir rica, sabrosa, deliciosa pero si quieres te lo dices también estoy rica, sabrosa, deliciosa me lo merezco porque puedo sí tengo la personalidad o sea mírala dónde está en univisión imagínate ¿ah? una mujer que estuvo a punto de suicidarse pero empezó a creerse otras cosas ¿sí? esto puede pasar con nosotros entonces tú de pasar hoy a vender es que Silvana yo vendo yo vendo regadito y yo sé yo sé yo sé que hay gente que vende regadito regadito es un desmaquillante y un labial eso es un reguerito ¿sí? es que yo apenas estoy empezando quítate eso de la cabeza quítatelo ya borrado delete no es porque estás nueva es porque estás creyendo que porque estás nueva tienes que empezar a vender de a poquito y eso es falso ¿quién te dijo eso? eliminada la expresión de ahora adelante de poco a poco puf eliminado paso a paso no poco a poco ¿listo? lo aprendimos con William ¿cierto? entonces tú empiezas a hacer ese ciclo completo le vendiste tu sistema sacas tus hojitas las que yo te pasé ahora las empresas y todavía bonitas entregas el producto porque siempre cuando tú llevas el producto a la sesión yo le estoy mostrando cómo se hace Mary Kay o sea yo ya no le tengo que decir que tiene que comprar inventario yo ya le mostré cómo yo tengo entonces yo llevo inventario Silvana pero no tengo carro lo llevas en el bolso ¿sí? lo llevas en una maletica chiquita entonces le entregas el producto y le dices fulanita me encantó tu energía yo le digo ¿sabes qué? me encanta mucho tu energía es una persona que me conecté mucho contigo me gusta mucho tu 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 como tu manera de hablar y eso y ¿sabes qué? tú aún no lo sabes pero tú vas a ser una consultora americana y la persona se queda ay no yo no sé vender ay no a mí eso de las ventas ay no yo quedé endeudada en yambal yo no sirvo para estar correteando gente ella misma se saca todos los no todos los pero todos los todos ¿sí? lo que tú quieras y en ese momento tú estás tranquila la seguridad atrae ¿sí? sí Katy mira una persona una consultora poderosa o una directora poderosa a más estancios y signos de ansiedad ¿cuáles son frente a una persona? hablas muy rápido cuando ustedes están hablando así como muy rápido eso es ansiedad cuando tú estás con una cadencia de voz ¿verdad? donde estás no estás ni durmiendo pero estás hablando ¿verdad? a una velocidad que la persona entretienes pero no cuando hablas muy duro cuando hablas gritado desconectas ¿sí? cuando hablas gritado o sea mira llega un momento en que menos mal se fue esta consultora ya me tenía sorba ¿sí? cuando hablas muy bajito también y entonces es como estar como al tono de la otra persona ¿sí? al tono de la voz de la otra persona al timbre de voz y la persona que está tranquila o sea no estás mirando el celular no estás mirando el el reloj a toda hora estás tranquila estás tranquila estás ahí estás en el aquí y en el ahora ¿sí? esa persona refleja organización esa persona refleja tranquilidad y la tranquilidad conecta las además de la seguridad la tranquilidad porque tú puedes estar segura pero intranquila y se nos nota y eso también hace que no cierre bien ¿sí? entonces actitud tranquila serena espérate gozate disfrútate de ese momento y le dices fulanita yo le digo eso tú estás tú no sabes que vas a ser consultora pero tú vas a ser ok perfecto le dices y a veces te dicen ¿y eso cómo es? ay perdió el año ¿sí? la que te dice ¿y eso cómo es? ¿pa' qué preguntó? ¿sí? entonces enseguida tú le cuentas todo Silvana no yo le digo ¿tienes 20 minutos? y te explico si me dice no, no, estoy corriendo si quieres mándame la información yo le digo no agendemos ¿cuándo tienes espacio? yo puedo venir acá el viernes ¿tú puedes el viernes? en la mañana porque yo hasta las 3 trabajo porque después tengo que llevar a mis hijos entonces en la mañana ¿puedes? sí, ok a las 12 ok entonces a las 12 yo vengo y tal y hablo prefiero ir otro día esto no es para contarlo corriendo esto no es para decir llevo una llevo dos llevo tres llevo contadas no, tampoco así no ¿listo? entonces si lo puedes contar en ese momento lo cuentas pero lo vas a contar con inteligencia recuerda esto anútalo y resáltalo por favor mira voy a hacer un paréntesis de una cosa tan poderosa que yo cada día me repito más y es que yo valgo tanto yo soy tengo un valor tan alto ¿sí? que yo merezco que me escuchen ¿sí? a mí no me van a atender corriendo no señor a mí no a ti no sé pero a mí no me atienden corriendo porque yo valgo mucho ay no pero es que ¿qué se cree Silvana? no yo no es el rango es lo que yo me creo yo soy una persona importante yo merezco importancia yo merezco que me atiendan yo merezco el tiempo y ustedes son tan valiosas dense el valor de seleccionar gente o sea tú y yo hacemos selección de personal ahora para seleccionar no siempre llegan los candidatos a elegir si es un empleo llegan muchos y les hacen entrevistas a muchos y luego eligen ¿cierto? aquí nosotras valemos tanto y nuestro negocio vale tanto que nosotros tenemos que hacer entrevistas de iniciación debemos hacer entrevistas de iniciación porque yo debo seleccionar con quién con qué gente yo quiero trabajar tú ya sabes con qué gente no ahora con qué gente sí si yo te pregunto con qué gente tú no quieres trabajar tú me dices ay con gente perezosa con gente no sé qué con gente no sé cuándo con gente ya la tienes clara ahora con qué gente si quieres trabajar pero defínelo yo quiero con gente con actitud positiva yo quiero gente con actitud alegre yo quiero gente este que le guste manejar redes sociales yo quiero gente que le guste maquillar tú seleccionas ¿sí? entonces tú ya sabes con quién conectas y con quién no desconectas tip perfecto para que ni le gastes tiempo a una persona una persona de verdad que tenga esa actitud así bien jarta bien ay no no pierdas el tiempo porque capaz que te dice que sí y luego te vuelve la vida cuadritos ¿sí? esas personas así muy 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 rogadas déjalas que fluyan que si entran bien pero no no gastes tanto tiempo entonces hacer entrevista de iniciación entonces cuando esa persona si esa persona ahí te dice que sí que sí tiene 20 minutos que a veces se pasan para 30 40 minutos pero tú le dices perfecto fulanita bueno te voy a contar pero primero quiero saber cuéntame ¿qué te interesó? nunca hagan la pregunta de por qué ¿por qué? es una pregunta cuestionadora es una pregunta intimidante o sea ¿por qué? porque me da la gana ¿cierto? entonces la pregunta nunca es ¿por qué? ¿sí? cuéntame ¿qué te llamó la atención de lo que viste hoy? ¿qué fue lo que más te impactó? ¿sí? para que tú y yo estemos acá es una pregunta poderosa ¿para qué? ¿qué te llamó? ¿cómo cómo sientes que harías esto tú? no sé qué ¿verdad? ya entonces la persona te dice no me llamó la atención que tú fuiste no sé qué y vendiste bastante y pues ah fulanita ¿sí? sigues el hilo sigues el hilo eso se llama ¿cómo? indagar ya tú ya tú hiciste presentación el primer paso es abrir ¿cierto? en la entrevista iniciación es abrir pero ya tú abriste porque ya tú hiciste la sesión ya vendiste o sea que ya abriste y toda la cosa el segundo paso es indagar ¿sí? indagas la indagación se hace con preguntas mira no hagas más de cinco preguntas ya cinco estás haciendo un cuestionario o sea cinco ya es bastante o sea mucho hace cinco preguntas entonces a veces yo no te puedo decir cuáles son las preguntas porque la conversación va fluyendo ¿sí? pero esa primera pregunta debe ser esta o sea cuéntame que te llamó la atención o sea porque te estoy diciendo que viene de una sesión de belleza donde ya la vieron donde ya te vieron trabajar ya saben que es hacer Mary Kay fulanita y si yo te enseño ¿tú harías lo mismo que yo? sí ah ya perdió el año esa es toda la respuesta que tú necesitas para un sí te van a decir que sí enseguida de pronto no pero ella se deja enseñar o sea que le gustó aprende a leer las respuestas de la gente le gustó ah le gustó ok fulanita bueno mira yo te quiero contar ahora un poquito porque bueno me viste haciendo la sesión mi proceso no es que ya yo llegué así y todo entonces ahí que viene ¿quién me dice que viene ahí? tu historia pero no cuentes la historia donde ay yo 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 que pereza o sea esa historia egocéntrica no una historia real una historia pura una historia sencilla una historia de Adriana de Julie de Yarelys que diga las partes de la historia ¿verdad? ¿cuáles son las partes de una historia? ¿quién eras tú? antes de entrar a Mary Kay ¿sí? ¿qué es lo que Mary Kay ¿qué es lo que te dolía? o sea ¿quién eras tú? ¿qué te dolía? ¿qué te dolía antes? ¿sí? de hacer Mary Kay ¿cuál era esa situación que tú decías no yo estaba cansada de esto no me gustaba esto quería cambiar esto ¿sí? ahora la segunda parte de la historia es ¿de qué te rescató Mary Kay? ¿qué cambios has tenido? ¿sí? y la tercera parte de la historia es ¿ahora hacia dónde vas? ¿quién eres tú ahora? ¿quién eres tú y para dónde vas? ¿sí? la historia puede que no la cuentes exactamente con las mismas palabras pero sí tiene que ser un mismo discurso cada vez que la cuentes porque hace parte de esa marca personal que vamos creando y la sientes ¿ok? esa historia más de tres minutos no la cuentes porque la aburres ¿sí? tienes 20-30 minutos si una presentación de negocio se hace muy larga la toma de decisiones se vuelve como aburrida ¿listo? entonces ¿después qué haces? ¿siempre le saco el pdf? no no hoy no les estoy hablando como Silvana tradicional yo no siempre saco el pdf ¿qué pasa? cuando tú sacas el pdf yo el pdf o sea o la presentación empresa o sim o el computador y todo esto yo la saco cuando veo que la persona tiene un perfil bastante ejecutivo ¿sí? porque normalmente un perfil ejecutivo una persona que tenga un cargo medio alto por ejemplo en una compañía ese es el tipo de cosas con el que conecta es su es su entorno natural en el que se desenvuelve ¿cierto? si yo a una persona con un carácter ejecutivo normalmente le hago la explicación en una servilleta esa persona ¿cómo me va a ver? allá la señorita del banco de la república ex banco de la república que no es nada serio que no es nada serio ¿cierto? que no es nada serio que son oye no tienen una presentación ahora cuando ya tú ves que la persona de pronto es de esas personas que habla que se expresa que te generó esa confianza ese feeling tú puedes tener tu libreta o puedes tener una hoja y en esa hoja le explicas ¿ok? en esa hoja le explicas ¿cómo es? Mary Kay ya te vio trabajar ¿sí? ¿qué más quieres saber culanita? háganle esa pregunta bueno ya me viste trabajar ya me conoces ¿qué quisieras saber? ay qué pregunta tan sencilla te ahorra tiempo bueno ¿qué más quisieras saber? pues ¿cómo gano? explícale respóndele lo que ella te está preguntando ¿cómo ganas? porque entonces Mary Kay nació hace 60 años acuérdate que tú vienes de una presentación de ya le hiciste sesión ya ahí pudiste que haber nombrado que Mary Kay tú le vas a contar que los valores que no sé qué sí chicas miren los valores son importantes pero respóndele lo que ella está preguntando ¿sí? entonces tú ¿qué le vas a decir? listo bueno mira como te pudiste dar cuenta aquí hacemos la sesión de belleza yo tengo mis productos para mostrar y tengo mi inventario si viste que enseguida las personas se llevaron su inventario listo sí bueno perfecto entonces ¿por qué? porque esto es un negocio de comercialización ¿sí? como un almacén de ropa como una panadería ahí tengo producto y entre ¿listo? entonces luego que la persona ya yo le empiezo a explicar y le digo tú te vas a ganar el 40 o el 30% pues es que esto tiene una vaina mira cuando tú dices 40 sube la voz cuando dices 30 la baja porque yo quiero que el impacto mayor se genere en él 40 todo eso son vainitas de PNL ¿viste? entonces el primero de febrero empezamos club de lectura con eso entonces el 40 o el 30 y el 40 se lo haces más grande en la hoja que el 30 ¿sí? más chiquito entonces con un marcador negro ¿por qué? porque el negro es una cosa más ejecutiva que un bolígrafo azul o un bolígrafo rojo o un bolígrafo verde por favor negro ¿ok? un bolígrafo negro cuando ya estás haciendo eso le dices el 40 lo ganas si haces una orden al menos de un millón cien mil yo le digo cien mil yo no le digo un millón cuarenta porque eso le enreda y el 30 con una orden al menos de quinientos noventa ¿listo? y esta es la ganancia que tienes con el pedido del 40 y esta es la ganancia con el pedido del 30 ya ¿ok? de estas dos ¿cuál eliges? ¿cuál te gusta más? las siempre cuando uno hace un cierre en negocios de lo que sea debes siempre darle dos opciones dos opciones o hasta tres más de tres no ¿sí? esta o esta yo no le estoy diciendo ¿cómo te pareció? ¿sí? ¿cómo te pareció? ¿qué tal? ¿sí? entonces tú le dices de estas dos ¿cuál te escogerías? ya ella te tiene que responder de esas dos ¿cuál escogió? así como tú le respondiste lo que ella preguntó ahora ella responde lo que tú preguntas ¿listo? después de eso cuando ya ella te respondió la del 40 o a veces te dice la del 30 para empezar perfecto la del 30% esa es una opción para empezar muy buena no le vayas a refutar o sea si ella dice del 30% déjala hay gente que hasta ha cambiado de opinión cuando está montando la orden si les ha pasado está montando la orden dijeron que del 30% y luego la pasan al 40% ¿alguno de ustedes fue producto de eso? ¿alguno de ustedes dijo voy con el 30% y luego la pasó al 40% ¿cierto? no presiones no presiones eso ahí no o sea en ningún momento presionar tienes la manito levantada Adri ¿vas a decir algo o levantaste solo la mano? ok listo perfecto del 40% o sea que empezarías a ganar esto listo y le explicas lo de los paquetes de nueva consultora y el beneficio de enero por ejemplo que tenemos este mes de las 3 limpiadoras que te ganas el 51% ok Silvana pero es que yo no me sé los números ah ya eso es otra cosa tienes que saber cuándo es un pedido del 40% cuándo es un pedido del 30% tienes que sacar porcentajes ¿sí? y tienes que saberte los paquetes de nuevos inicios ¿cómo es una forma de explicar sin la presentación los paquetes de nuevos inicios? vas bueno uno de los beneficios es que en los siguientes dos meses o sea febrero escribo y marzo vas a ganar vas a a a adquirir productos por sólo 214 mil pero te van a llegar 117 mil 400 un millón 117 mil 400 pesos y vas a obtener de ganancia 980 mil estos productos van a ser de cuidado facial maquillaje y accesorios o sea que sólo vas a invertir 200 y tanto pero te llega millón ciento y algo y te ganas 980 más el 40% en cada mes con tu orden mínima del 40% ¿cómo te parece? ¿en serio? ¿sí? no le estás mostrando la foto porque de pronto se te descargó el celular este ya está muy corrido el tiempo ¿sí? y pero tienes la hojita te estás apoyando ahí en lo que estás escribiendo ¿ok? y ya para finalizar simplemente ahí tienes que hacer como como yo decía siempre le digo una estocada final y esa estocada final no va a ser y no debe ser esa esa que usa mucha gente que es bueno y entonces ¿cuándo entraría? así como tiene que ser una estocada al corazón así como los toreros pero no aquí al lomo del torito sino al corazón tienes que decirle puedes hacer algo así como decirle mira María yo te voy a abrir mi corazón en este momento y ya y le abres tu corazón lo que tú le quieras decir de corazón es decir mira yo estuve en tu lugar yo estuve en tu lugar ¿hay que estar generando con ella? empatía yo estuve en tu lugar y sé que uno duda mucho de esto porque no es lo que tú estás esperando encontrar ni de un negocio ni de ingresos o de pronto conoces a alguien tuviste una mala experiencia pero te quiero decir que es real y que yo hoy sé que que puedo eh ayudarte a a emprender puedo ayudarte puedo enseñarte eh realmente no es un riesgo alto es un no hay riesgo porque el producto en el caso de que no te guste venderlo lo que sea pues simplemente ya lo tienes para ti así que no tiene nada de riesgo y realmente lo más lindo es esa transformación personal que tú vas a poder vivir ¿cierto? esas estocadas finales eso son algunas ¿verdad? pero esa estocada final puede variar ¿por qué? algo que hoy yo estoy haciendo el curso un curso de neuroventa y decía ¿qué quieren las mujeres con la plata? ¿qué quieren las mujeres con la plata? ¿qué queremos nosotras? a ver ¿qué quieren? si tú dices tengo esta plata ¿qué piensas? así así enseguida enseguida comprar ropa ¿quién dijo esa? ¿quién dijo esa? yo ¿tú eres soltera o casada Laurita? vivo con mi novio ¿tienes hijos? no es normal que pienses en eso sí ¿en qué piensa una que tiene hijos? ¿quién me dice? en viajar en ahorrar para algo pero sola no ¿cierto? tú siempre tienes en tu cabeza la familia ¿sí? entonces las mujeres queremos siempre cosas con alguien conjunto ¿sí? o si es una persona si tú identificaste que es una persona soltera tú no le vas a hablar de asegurar la familia porque ella no está en ese momento de vida ¿sí? cuando acuerden cuando no teníamos hijos uno pensaba eso en ropa íbamos a rumbear y íbamos ¿cierto? eso es normal ¿sí? eso es normal ¿yo ahora pienso en ropa? sí pero primero pienso en la ropa de mis hijos y primero pienso en muchas cosas para mi casa ¿verdad? entonces y es parte de las etapas entonces entender por eso entrevistar conectar con esa persona es muy importante para que siempre estés llevando la conversación en pro de lo que a esa persona le interesa no en pro de que tengo que conseguir cinco tengo que conseguir seis y solamente quiero o no y contigo voy a conformar un equipo poderoso decía vamos a formar yo te puedo ayudar y te puedo enseñar cómo tú puedes cambiar tus ingresos con un estilo de trabajo con Mary Kay ¿sí? jamás o sea desconexión total cuando tú le hablas de solo tú de tu equipo de tu rango de tu directorado de me faltan dos de me voy a ganar de si tú entras yo no sé sí es siempre se trata de ella y no es mentirle es que es verdad por eso cuando uno hace un inicio es una gran responsabilidad y no eres la persona que le va a salvar la vida uno se salva solo sí pero uno es esa guía para esas personas entonces si esa persona entra esa persona es un bebé y como es un bebé al principio dependiente de muchas cosas no sé explícame sí entonces uno tiene que tener la paciencia para explicarle para repetirle para mandarle al principio para poner límites también Silvana y así así como nos estás diciendo enseguida te dicen que sí no no ok no porque acuérdate que esto son son probabilidades ¿sí? ¿qué pasa si te dice que no déjale la puerta abierta dile que bueno si esa persona te compró dile bueno vamos a empezar con los productos ya te conté cómo es Mary Kay ya te conté cómo trabajamos vamos a empezar a usar los productos listo perfecto no quieres entrar en este momento tranquila te voy a convertir en mi mejor clienta no sé qué te voy a apachar mucho dentro de dos días te llamo pero no es para cobrarte a todo el mundo le digo así dentro de dos días te llamo pero no es para cobrarte sino es por nuestro sistema de seguimiento a las dos semanas a los dos meses listo y te voy a estar enviando información toda relevante me dijo que no Silvana y si me dice que sí pues iníciala bueno vamos a hacer una cosa yo no te voy a comprar estos productos sino que más bien te los compro directamente a ti se los compro directamente a Mary Kay pero déjame el 15 que me pague y tú le dices pues hagamos lo siguiente empiézalos a usar sí mejor mejor pero mucho mejor mucho mejor y los empiezas a probar ya si de aquí al 15 sostienes tu tu palabra pues estás simplemente iniciando ya tienes los productos para ti porque tú debes tener tus productos para ti que no pueden ser los mismos que son los que vas a probar y arrancas ya con tu inversión directa para el negocio listo pero tranquilas o sea relájense o sea sí o sea relájense de verdad relájate relájate y te voy a decir por qué también te tienes que relajar piensa esto si yo voy a hacer 100 faciales yo por qué me voy a estar angustiando de que esta me diga que no si tengo 99 más esperándome yo me angustio cuando sé que le estoy presentando a poquitas personas yo sé que no estoy presentándole a muchas eso me angustia esa sí es la angustia pero cuando tú estás haciendo 100 faciales jamás te vas a angustiar con la actitud no tú dices check mi checklist como ando de actitud bien yo ando sonriendo yo ando contenta feliz bien check yo ando bonita ando arreglada check yo huelo rico check yo me estudié los productos verdad ah porque esa es otra ¿no? alguien que esté aspirando nuevas a correr directoras a repasar consultoras todos los módulos educa mk 200% a conciencia ¿listo? porfa alguna revise el de educa mk de color pro y confírmeme si está abriendo porque yo hoy reporté a la compañía a mí no me estaba abriendo entonces porfa avísenme si a ustedes les falta lo mismo ¿listo? entonces ya tú tienes eso ¿qué te falta? volumen de gente ya no te falta más nada ¿sí? no me falta más nada entonces tal vez esa es la única razón por la que hoy no estás teniendo los inicios que necesitas para que tu unidad sea poderosa para que tu comisión engorde para que tú tú llegues a tu rango es simplemente el volumen porque ¿qué pasa? están yendo a la sesión de belleza solo a vender y a medio y a medio decir de la oportunidad a medio contarla mira y es que también estoy buscando personas que quieran hacer lo mismo que yo no gracias ah bueno listo entonces nos vemos chao ya ay no me dijeron que no pues que no tenías la actitud no tenía tuviste la actitud para hacer la sesión pero no tuviste la actitud para promocionar que también estás buscando mujeres poderosas oigan oigan antes de irme quiero decirles así 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 con actitud campeona yo les dije ¿verdad? entonces oigan chicas estás en una sesión y alzas las manos para que te vean ¿sí? chicas chicas bueno quiero contarles que este año tengo un objetivo súper poderoso y es que estoy buscando 10 mujeres a quien formar como líderes en Mary Kay estoy hablando como yo Silvana le estoy hablando tú dile que 2 tú dile que 1 3 4 20 yo no sé entonces 10 mujeres líderes si a alguna de ustedes le gustó lo que hice ¿verdad? así como les dije al principio y le gustaría saber cómo puede empezar a hacer lo mismo que yo en Mary Kay y qué tal que aquí esté mi próxima directora pues ahora al final me dicen y yo con mucho gusto les cuento ¿vale? listo vuelvo y digo eso 3 veces yo les he dicho ya cuando me presento cuando voy a empezar la sesión a mitad de sesión ¿cómo les ha parecido mi trabajo? qué difícil ¿no? yo les digo qué difícil ¿no? ay no súper chévere ok entonces segundo momento y tercer momento cuando ya acabé la sesión y me y antes de sentarme con cada una de las personas a hacer el cierre de ventas les digo y cuando me siento a hacer el cierre de ventas cierro y luego la conquisto y le digo bueno la termino de conquistar y le digo tú y yo tenemos que hablar porque a mí me encanta esa actitud que tú tienes yo quiero tener gente como tú en mi equipo ay ay sí pero díselo así o sea en serio así yo quiero tener gente como tú en mi equipo Silvana pero y si yo ahora todavía no soy directora eso no importa eso no importa porque eso es decisión de actitud ellas no están viendo tu my business ellas no están viendo si tú tienes un inicio dos inicios si tres se fueron si ellas no están viendo tu comisión ellas no esto es cuestión de actitud recuerden las que fueron a Barranquilla estuvimos con Patricia Torque ya te doy la palabra Sandrita Patricia decía que ella ni siquiera había abierto el código en Mary Kay y le decía a la gente ya me van a entregar el carro ya casi me van a entregar el carro ya casi vengo con el carro no bien no tenía ni código en Mary Kay o sea que esto es cuestión de actitud no es de mentirosa no porque ¿qué pasó después de eso? le llegó el carro se convirtió en directora y creo que fue la directora más joven que recibió su carro ah sí ley de atracción programación neurolingüística todo lo que tú quieras juntico es cuestión de actitud ¿sí? es cuestión de actitud Sandrita ¿ibas a decir algo? Silvana que acá entré a Educame Kay y en Color Pro no no quiere ingresar porque en esos días estaba Beatriz haciendo los módulos y no o sea se queda como pensando no deja ingresar al curso exacto entonces listo vale Sandrita gracias entonces ya Silvana si te dice que no en qué quedas con ella entonces tú le dices vamos a quedar en eso vamos a probar los productos si te compró si no te compró le dices listo Julanita voy a estar muy pendiente de ti ¿ya me estás siguiendo en las redes? sí ah bueno listo mira sígueme así aparezco bueno búscame ahí búscame búscame listo ya listo ah sí ya me apareció acá la invitación perfecto la dejo conectada a mis redes listo que grabe mi número para que me vea los estados de WhatsApp que tanto le encanta a la gente ver cierto y vea todo lo bien que me va y yo tengo que alimentar todos los días mis historias mis redes sociales ¿sí? para que yo pueda estar conectada con ella sin estar llamándola todos los días esa es una forma de dar seguimiento ¿sí? eso es una manera de seguir unida a una persona que te dijo que no porque yo he tenido gente que después de tres, cuatro, cinco años y me ha dicho sí porque ha visto el proceso ¿sí? ¿qué pasa si tú empiezas a colocarte seriamente a hacer cien faciales desde mañana hasta dentro de tres meses? ¿qué crees que pueden que crees que pueden pasar? dígame todo lo que crean que puede pasar dígame todo lo que crean que puede pasar pero en voz alta dígame todo todo lo que se les ocurra gano horas de vuelo hay más ventas hay más inicio reconocimientos más ventas más inicio avances avances ¿qué más? más ingresos te puedes convertir hasta en directora se te quita el miedo más rápido ¿sí? se te quita el miedo a los no ya los no ni te hacen ya si te cancelan siguiente ya con cien faciales tu técnica mejora o mejora o sea mejora o mejora y para hacer cien faciales sí o sí hay que capacitarse para hacer cien faciales es cuando más te tienes que capacitar y requete capacitar y volver a leer de los productos y estar allí y leer sobre las personalidades y ir a las reuniones presenciales para hacer cien faciales tienes que estar conectada a todos los entrenamientos viajar a donde tengas que viajar porque necesitas recargar para hacer cien faciales para ser una líder de éxito siempre tienes que estar capacitándote ¿qué tal yo hablándote aquí de los libros que me leí hace seis años cuando empecé? o de los cursos no, esto es un software ¿sí? esto es un software y esto tiene que renovarse para ser líder también chicas a leer ya les dije el sábado pasado ¿de qué? pues leer de liderazgo empieza por ahí liderazgo empieza a leer a John Maxwell a escuchar audiolibros yo empecé así escuchando audiolibros en la mañana mientras hacía el desayuno me ponía los audífonos y escuchaba los audiolibros así empecé si quieres empieza así ¿sí? empieza porque vas a liderarte y vas a liderar personas ¿sí? a liderarte y a liderar personas entonces hasta aquí les hablo sobre el tema de presentación y sobre esa parte de números que son números sencillos que creían que yo les iba a decir no y entonces miren voy a destruirles una cosa que les he dicho por mucho tiempo de cada 10 2 te dicen que sí a partir de hoy no les digo más eso entre más presentas más probabilidades pero ¿sabes por qué te voy a dejar de decir eso? porque no es un robot lo que tú estás programando es energía es gente es conexión entre más gente yo vea mejor voy a aprender a conectar con ellas y entre mejor conecte con la gente más probabilidad de que se me ponga al frente yo le inicie ¿sí? entonces tú vas a empezar a hacer tu propia estadística a partir del momento en que empieces seriamente a hacer 100 faciales vas a entender tu propia estadística ¿sí? miren yo les digo mi efectividad en este momento puede ser 4 de 10 de cada 4 de cada 10 4 me dicen que sí este mes tuvo una efectividad excelentísima ¿sí? pero ¿cuántos faciales hice desde agosto? ¿les mostré o no les mostré las carpetas de referidos mía a las que fueron a la reunión de Bogotá? esto es la biblioteca ¿sí? me las llevé impresas para que vean que sí eso no sale de ahí yo inventándome eso eso estaba llenito unas me daban referidos otras no me daban referidos en fin ¿sí? pero 100 si estás aquí conectada y yo te estoy diciendo que son 100 amiguita mía 100 100 100 100 100 100 te van a salir ventas pero no tengo los cines solo con la venta porque la venta no te da crecimiento no creces en el negocio solo vendiendo ¿te crece la economía? sí ¿te llega plata? sí pero no te llega comisión no te llega equipo no te llega futuro ¿sí? construyes un presente cortico un futuro cortico pero con la comisión construyes un futuro más largo ¿vale la pena ser directora Silvana? claro que sí pero por supuesto que sí pero aún más vale la pena ser una excelente directora una directora que de verdad haga el trabajo que de verdad haga faciales que no que mande la gente a hacer lo que ella no ha hecho que le diga a la gente gánate lo que ella no se ha ganado no esa directora no vale la pena que sea esa no de esa no y de esas hay así 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 de esas directoras no me gusta decir esa palabra pero esas directoras mal formadas iba a decir otra pero no mal formadas la base de tú de tú como consultora es la base de tu directorado es la base de tu futura unidad si tú lo haces hay más probabilidades de que tu equipo lo haga pero si tú no lo haces tu equipo no lo va a hacer ¿sí? de cosa contarás con una pobre mujer que es buena porque ya llegó buena pero no porque tú le estás dando el ejemplo ¿sí? entonces ojo con eso ¿qué tipo de líder ya me quiero formar o ya estoy siendo si ya eres directora si eres una directora nueva no es porque eres nueva tienes que sacar números bajitos puedes sacar números grandes ¿sí? yo jamás jamás me visualicé como directora de 10 mil puntos por eso jamás yo ni en un DIQ he hecho 10 mil puntos nunca jamás 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 y jamás lo voy a hacer porque eso no está en mi programación no está en mis creencias en mis creencias siempre está los primeros puestos lo mejor el mejor ejemplo lo que tú creas aquí lo creas afuera ya estás creando el equipo que quieres ya estás creando el equipo flojo o el equipo fuerte ya estás creándolo desde tus pensamientos desde tu actitud y eso te lleva a tus acciones y a tus decisiones y a tus frutos acuérdense del arbolito todo esto tiene que ver ¿listo? entonces ya hoy les les hilé fino 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 ¿sí? les hilé muy fino espero que la hayas agarrado y ya el lunes por la noche vamos a hablar de seguimiento y de desarrollo de personas o sea ¿cómo hago para darle seguimiento al que ya le presenté? ¿cómo hago para acoger a la gente nueva y que esa gente nueva que se me inicia empiece a andar? ¿sí? ¿y cómo hago para venderle la carrera y que ellas se me quieran volver líderes? es otro enigma ¿no? entonces vamos a resolverlo el próximo lunes ¿listo? esto continuará ¿vale? entonces ¿cómo nos vamos hoy de acá? ¿no?